Claro, presentaciones, claro ¿Viste cómo son? Este es el productor que tenemos, Santi Minero Para el viernes, por favor Vamos de vuelta, vamos de vuelta Formosa ¿Le puedo poner la partida? ¿Por qué no me pones? La presentación que se merece, la bienvenida que se merece a la señorita Que es la conductora de Raza Guaraní Una propuesta que tiene la empresa CEO Multimedia para Somos Que este año, si Dios quiere ir a la Virgen, va a arrancar su segunda temporada Ya con un premio Bueno, le damos la bienvenida a la señorita Karen Espino La Karen, bienvenida a Formosa Empresarial Oficialmente ya el día de hoy Hola mi gente bella, ¿cómo están? Les saluda Karen Espínola Para mí es un gusto, un privilegio Estar con vos acá, Feli Y con todo el día ¡Qué nadete, mamita! ¿Cómo sería el estilo ese, Karen? ¿Cómo sería el estilo ese? La chilindrina Ah, mirá, para el viernes Muy buenos días, mi gente bella ¿Cómo están? Les saluda Karen Espínola Bienvenida a Formosa Empresarial en vivo El espacio exclusivo para emprendedores, empresas, profesionales Eriría Hola Hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Prueba el micrófono Probando, probando Hola, una, dos, tres Karen, Karen Espínola Hola, 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 mi gente bella ¿Cómo están? Muy, muy, muy Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola En Paraguay era así Pero acá, ese peinado Era el típico peinado La mía de vaca Hoy me encuentro solito Porque, bueno, nuestra Si hay algo que nos faltaba a nosotros Es que nuestra compañerita Karen Espínola Este con un pequeñito problema de salud Así que Pará, pará, pará Está apagado tu video Te envío estos sonidos Esperándote que encuentres bien Escucha Bien compilado Vamos al corte Vamos al corte, bro Ahí la tienen a Meli Ahí la tenemos a Meli Ella es nuestra bela y Meli Meli Quiñones Carla Lourdes Nuestro productor general Santi Minerva Ahí está Control Somos formosa Alejandro Rojas Nuestro responsable Nuestro responsable De Somos formosa Ale Invertí seguro Invertí en No, es muy largo Es corto había sido Invertí seguro Invertí en ¿Dónde, Feli? Es formosa empresarial 2021 No regreso más No lleve la ¿Cómo estás, Feli? Todo bien, bien Tranquilo Con mucha paz Con mucha paz Y muchos kilos encima Buenos días a toda la gente La publicidad no es un gasto La publicidad es una inversión Invertí seguro Invertí en Hermosa empresarial 2021 Ya regresamos Invertí en Invertí en Invertí en Invertí en Formosa empresarial 2021 Formosa empresarial 2021 Invertí seguro Invertí seguro Invertí en Invertí en ¿Dónde, Karen Espínola? Formosa empresarial 2021 2021 Ya regresamos Ya regresamos Ya regresamos Ya regresamos Ya regresamos Ya regresamos La publicidad No es un gasto Invertí seguro Invertí en Formosa empresarial 2021 No es un gasto No es un gasto No es un gasto Invertí seguro Corte, corte todo Formosa Formosa Todo lo que estamos acá Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo Equivocándonos Y nos vamos a seguir Equivocando